Antes de comenzar, continuar o finalizar este video, quisiera hablarte y recomendarte visitas la web instagaming.com En ella podrás encontrar y comprar los mejores títulos de videojuegos de fútbol como la saga de FIFA y la saga de PES de las diferentes consolas. También puedes comprar tarjetas y códigos para Xbox y Playstation. ¿Qué esperas? Ingresa ya con el enlace que te dejo abajo en la descripción o arriba en las anotaciones de este video y así podrás descargar los videojuegos que más te gustan a un muy buen precio y con excelentes descuentos en todas las compras que realices. Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les habla su amigo FútbolRoy y hoy en nuestra sección de videos Ganadores de Títulos Año a Año Hablaremos de ganadores de la Champions League y los años de las entregas de la Champions League del cual hablaremos en este video serán 2006 a 2015 No siendo más, prepara tus balones, camisetas y entusiasmo porque eso es histórico, es único, es FútbolRoy. Comenzamos este video hablando de la segunda victoria en el torneo europeo de un antiguo campeón el cual vuelve a levantar el trofeo de la alejona ya que ese mismo año se jugó una gran final en la que se enfrentaron el 17 de mayo de 2006 el club español Barcelona y el club inglés Arsenal el cual contó con un marcador final de 2 a 1 a favor de los azulgranas quienes con este resultado se convirtieron en el duodécimo club bicampeón en adjudicarse el título europeo Un año después, para 2007, el trofeo de la alejona vuelve a las manos de un antiguo club campeón ya que en ese mismo año se jugó una repetida final en la que se enfrentaron en un encuentro único el 23 de mayo de 2007 el club italiano AC Milan y el club inglés Liverpool con un marcador final de 2 a 1 a favor del club Rossoneri quienes con este resultado se convirtieron en el segundo club en adjudicarse 7 veces el título europeo Para el siguiente año, 2008, el trofeo de la UEFA Champions League vuelve a ser levantado por un campeón anterior ya que en ese mismo año se jugó la novena final definida por penales en la que se enfrentaron el 21 de mayo de 2008 el club inglés Manchester United y el club inglés Chelsea con un marcador final de 1 a 1 y un global de 6 a favor de los Red Devils quienes con este resultado se convirtieron en el sexto club tricampeón del máximo torneo europeo Un año después, para 2009, el trofeo de la UEFA Champions League vuelve a ser levantado por un campeón anterior ya que en ese mismo año, en la final del torneo, se enfrentaron el 27 de mayo de 2009 el club español Barcelona y el club inglés Manchester United el cual contó con un marcador final de 2 a 0 a favor de los Azulgranas quienes con este resultado se convirtieron en el séptimo club tricampeón en adjudicarse este gran título europeo Para el año 2010, el trofeo de la UEFA Champions League nuevamente vuelve a ser levantado por un campeón anterior ya que en ese mismo año, en la final del torneo, se enfrentaron el 22 de mayo de 2010 el club italiano Inter de Milan y el club alemán Bayern Munich el cual contó con un marcador final de 2 a 0 a favor del club Nerazzurri quienes con este resultado se convirtieron en el octavo club tricampeón en adjudicarse este gran título europeo Un año después, para 2011, el trofeo de la UEFA Champions League vuelve a ser levantado por un campeón anterior ya que en ese mismo año, se repite una final ya antes vista en la cual se enfrentaron el 28 de mayo de 2011 el club español Barcelona y el club inglés Manchester United el cual contó con un marcador final de 3 a 1 a favor de los Azulgranas quienes con este resultado se convirtieron en el sexto club tricampeón en adjudicarse este gran título europeo Para el siguiente año, 2012, en el torneo de la UEFA Champions League nace un nuevo campeón el cual se queda con el trofeo Hablamos del mítico encuentro en donde se enfocó la décima final definida por penales en la que se enfrentaron el 19 de mayo de 2012 el club inglés Chelsea y el club alemán Bayern Munich con un marcador final de 1 a 1 y un global de 4 a 3 a favor de los Blues quienes con este resultado se adjudicaron en su primer título del mayor torneo del viejo continente Un año después, para 2013, el trofeo de la UEFA Champions League vuelve a ser levantado por un campeón anterior ya que en ese mismo año, en una magnífica final en la cual se enfrentaron el 25 de mayo de 2013 el club alemán Bayern Munich y el club alemán Borussia Dortmund el cual contó con un marcador final de 2 a 1 a favor del gigante de Oira quienes con este resultado se convirtieron en el quinto club pentacampeón en adjudicarse este gran título europeo Para el año 2014, una nueva coronación del club más campeón del mayor torneo de Europa se queda en manos del campeón Merengue el cual obtuvo en una increíble final del torneo en la que se enfrentaron el 24 de mayo de 2014 el club español El Real Madrid y el club español Atlético de Madrid partido el cual dejó un marcador final de 4 a 1 a favor de los Merengues quienes con este resultado se convirtieron en el primer club que se adjudica 10 veces el trofeo Un año después, para 2015, el trofeo de la UEFA Champions League vuelve a ser levantado por un campeón anterior ya que en ese mismo año se presenta una final nunca antes vista en la cual se enfrentaron el 6 de junio de 2015 el club español Barcelona y el club italiano Juventus el cual contó con un marcador final de 3 a 1 a favor de los azulgranas quienes con este resultado se convirtieron en el quinto club pentacampeón en adjudicarse este gran título europeo www.regulham다는.org www.regulham安全.org www.regulham without you www.regulham firelight.org www.regulhambereich, oriental.org www.regulhamish.org www.regulham jesteśmy departmental rectum www.regulhamroom passé www.regulham applications